Se realizó en Querétaro la primera sesión presencial de la segunda generación de la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional. En este evento se contó con la presencia del dirigente nacional César Camacho, quien señaló que los jóvenes son el presidente del partido, por lo que serán los próximos candidatos del tricolor. A este evento asistieron 399 jóvenes pristas de toda la república. Que nadie vendrá de otras partes a arreglar lo que nos toca a cada uno de nosotros. Y este país, nuestro gran México, estoy seguro, estoy seguro porque escucho a los jóvenes, a este país lo queremos entrañablemente como es, pero absolutamente todos lo hemos soñado mejor. Por eso abrazamos la política, no como una profesión, que no lo es, y la muestra son ustedes. Por su parte, el gobernador del estado, José Calzada, señaló que la unidad es la palanca que mueve al partido, y reconoció la importancia de los jóvenes en el futuro y presente de México. Pero es muy importante que cuando ustedes salgan a competir, tengan los elementos y los instrumentos para iniciar de manera muy potente desde el día uno. Desde las 12 de la noche con un minuto del primer día que ustedes pueden estar en campaña, sepan perfectamente bien qué tienen que hacer, a dónde tienen que ir, qué mensaje tienen que llevar. Contender no es solamente un privilegio, es una gran responsabilidad. El evento se realizó en el Teatro de la República, donde se contó con importantes figuras del Partido Revolucionario Institucional. Noticieros Televisa, Daniel Lúmez.